Categoría Estil, Jair Mansur, primero, Samuel Carrizo, segundo, Lucas Agüero, tercero. Jair Mansur, Samuel Carrizo, Lucas Agüero. Lucas Agüero, al tercer lugar. Muchas gracias, nos vemos. Lucas Agüero, al tercer lugar. Hasta el próximo, para irnos cuidados. Lucas Agüero, tercero, arriba, vamos. Nos lo vamos a ir a llevar. El cuarto es Sola, Bautista Sola. Bautista Sola. Bautista Sola. Bautista Sola, quedó en el cuarto. Tercero, Lucas Agüero. Ya está Lucas Agüero, ya está Samuel Carrizo y está Jair Mansur. Levanten el uno, levanten el dos, tres. Agüero. Sola, Agüero. Muy bien los chicos. Llamó el carrizo. ¡Bautista Sola, Marzo, Marzo! Tres que detener. Jair Mansur. Carrizo. Cuatro, cinco, seis. Espectacular la categoría de AM60, en la serie nos regalaron un espectáculo, en la final se cortó solo Lorenzo Río, adelante. Cuentos los aplausos para los chicos de la categoría de AM60. Muy bien, continuamos con la premiación, vamos convocando a los pilotos de la 110 Junior, y a Andes Sansegundo, categoría 110 Junior, también a Ignacio Sierra y a Milagro Ferrari. Y Andes Sansegundo, Ignacio Sierra y Milagro Ferrari, al podio por favor, felicitaciones, chicos y chicas, en esta final, en la primera fecha del karting santiagueño, ahí le entregan el premio a Milagro Ferrari, fuertes los aplausos, ahora es el turno de Ignacio Sierra, muy contentos los chicos, y también para Andes Sansegundo, que se quedó con la victoria en la categoría 110 Junior. Fuertes los aplausos para los chicos que han dejado toda la pista en esta primera fecha del karting de Santiago del Estero. Bueno, a Lautaro Bueno, a Alejandro Merro de Aguate, y también a Ignacio Umbides, fuertes los aplausos, para todas las victorias en esta categoría, se la hace dos Ignacio Umbides, Ignacio, Alejandro, Lautaro, falta Pablo, 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 bueno. Ahí el premio para Bueno, también Guerra, Alejandro Guerra, fuertes los aplausos para los chicos de la categoría 150 Junior, y el ganador, Ignacio Umbides, ganador de la categoría 150 Junior, fuertes los aplausos para los chicos. Arriba, arriba, ese trofeo. Felicitaciones, chicos, de la categoría 150 Junior. Vamos Coca, vamos Coca. Mirá que nos dejó hacer todas las carreras completas. Ahí está, los saludos. A ver, un aplausito, un aplausito para ellos. ¡Vamos! Calcomania gratis para todos. ¡Vamos! Eseguien de segundo. ¡Vadana! ¡Vale! Pablo Alegre primero. Ahí está. ¡Para, para! ¡Vitales, vitales! Pablo Alegre. ¡Volví mi perro, que es una mosca! Vamos con nuestros ojos arriba, vamos. ¡A dónde, a dónde! ¡Avisen, avisen! ¡No me quinen! ¡No me quinen! ¡Vamos! ¡A la próxima, chicos! ¡Que le dure! ¡Luna! ¡Ricky Luna, tercero! ¡Muy bien! ¡Segundo! ¡Marcelo Sorda! ¡Marcelito! ¡Elvio! ¡Qué máquina, Elvio! ¡Carrero! ¡Vamos! ¡Me flecha! ¡Me flecha salvaje! ¡Foglio completo! ¡Cartegoria 150! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Gracias!